Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles pero vamos a iniciar la entrevista hoy tenemos el placer de tener por acá en este estimado Rubén Ernesto Arriola de Consultoría Gestora del Consumidor porque con él vamos a hablar de algo que muchas veces se puede dar y lamentablemente, a veces he ido erradicando esto pero todavía existen personas decorosas que hacen publicidad engañosa pues vamos a conocer cómo la ley protege a los consumidores y a la vez cuáles son estos deberes que tienen cada persona que ofrece un servicio o un producto hablando de lo que es la publicidad Rubén, buenos días, bienvenido Buenos días a los televidentes de la revista le damos las gracias a Dios por estar en casa muchas gracias cada vez que te veo me siento que son mi hermano ajá, gracias, por la edad me imagino está bien pues, no te preocupes mira, la publicidad engañosa se ha estipulado en la ley 842 ley de protección de las personas consumidoras y usuarias de Nicaragua y se concierne en el aspecto de que la publicidad debe ser clara y transparente digamos, clara y transparente en el aspecto que lo que te están ofreciendo ya sea por medios digitales o presenciales y en los banners que se ponen en los respectivos establecimientos debe cotejar con el voucher que te entregan o la carta que le dicen y los precios deben ser igual hay que tomar en cuenta que hay una reforma que se hizo hace poquito donde se emite que todos estos negocios de servicios deben de poner sus precios en Córdoba, no en dólares o si no, el cobrar el deslizamiento eso es lo que van a hacer hace poquito y de esta manera también los precios que te ofrezcan en los diferentes establecimientos deben de estar en Córdoba y el precio al que vos vas a pagar en el momento esto se da por la situación de que algún establecimiento para esta temporada evaden la ley y hacen una publicidad engañosa y esto es un delito que se debe denunciar ante la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias en la DIPRODEP Ok, mira que interesante lo que estás mencionando muchas veces hemos visto pero obviamente esto ha venido cambiando pero hay veces cuando la temporada se vuelve una temporada alta obviamente por aspectos de consumo muchas personas tratan de sacarle provecho a esto y lamentablemente lo que está en un cartel no es lo que vos encontrarás dentro del servicio o del producto que está ofreciendo como uno tiene vos ya mencionaste donde se tienen que abocar pero como uno tiene que hacer prueba de esto y que está recibiendo publicidad engañosa para que obviamente los encargados de verificar esto pues hagan la sanción a este establecimiento Mira, muchos de estos establecimientos de ventas de bienes y servicios te dan una volante y la volante debe de reflejar el precio o el monto que se va a cobrar en el establecimiento y cotejarlo conforme lo que está presenciando en el lugar Cotejarlo es un lenguaje bastante técnico entonces compararlo para que lo podamos entender un poquito mejor compararlo y mirar si realmente lo que trajeron en la volante está contemplado en lo que está en el anuncio dentro del local si no está igual entonces usted tiene el derecho de tomarle foto de llevar la evidencia digital ante la DIPRODE nosotros también hemos estado viendo en algunos casos de que han ido cambiando paulatinamente los precios también en dólares los están pasando en Córdoba esto es una buena disposición que se hizo al comienzo de este año y creemos que sí se le debe cobrar en Córdoba a los nicaragüenses porque nuestra moneda nacional es el Córdoba no es el dólar americano otra cosa que se ofrece es que te ofrecemos una parrillada un ejemplo y esa parrillada vale un ejemplo 2000 Córdoba pero después te dicen esa parrillada era por tiempo limitado entonces para que la está ofreciendo andas todavía regalando la volante y ofreciendo el producto eso se llama publicidad engañosa y también cuando te ofrecen aquellos que son tomadores te ofrecen cuatro picheles de cerveza un ejemplo y a la hora de llegada que estás sentado te dicen son dos porque ya pasó también cae en un delito de la publicidad engañosa porque aún te siguen ofreciendo en el banner del establecimiento o en la publicidad digital lo que ellos siguen promoviendo entonces usted puede quejarse a la dirección de protección de la persona consumable y usuaria ubicada en Metro Centro detrás de Metro Centro ahí está la diprode otra publicidad sí entonces otra publicidad engañosa es cuando te dicen le ofrecemos un servicio de cuatro y a la hora de llegada te dicen que no es de cuatro es de tres publicidad engañosa entre todo aquello que obviamente va en marco de un bien adquirido por un cliente también servicio sea producto y que no cumple obviamente con lo que te están ofreciendo es correcto es por eso me imagino me imagino supongo que dentro de la ley dice que por ello hay que estar en una constante actualización de la información que tiene para que en su momento no caiga lo que puede ser publicidad engañosa es correcto o en el momento todavía te dan el chance decir no disculpe lo que pasa es que está no quitamos el cartel antes de que uno compre y antes de que uno adquiere un servicio o un producto para que no obviamente no te vayas afectado con el cobro es correcto ahí si se aplica lo que es la publicidad engañosa correcto nosotros le decimos a los comensales y a los que van a comprar electrodomésticos inclusive en esta temporada fijarse y preguntar ¿aún está esa promoción? porque a veces por olvido o descuido de los administradores nos quitan los carteles o los banners que están con las promociones entonces preguntarle al que lo está atendiendo ¿aún está la promoción? la promoción de ese smartphone un ejemplo y de esa manera se evita también entrar en contratiempo con la dependencia de que está ahí con los dependientes y de esta manera evitar la publicidad engañosa la publicidad engañosa nosotros también la vemos sutil cuando utilizan inclusive a niños y niñas en esta temporada es prohibido ante la ley es prohibido interesante si entonces la ley hecho 42 ¿se refiere a utilizar niños y niñas en qué aspecto? en cuestiones de las piscinas ok que están los niños en trajes de baño eso es prohibido ante la ley entonces se cae en un delito y una violación al código de las niñas y la adolescencia mucho cuidado con esto con la empresa publicidad engañosa no es que sea porque se da puede ser también cuando estás teniendo una afectación en el sistema y por ende la promoción que tienes al pagar con una tarjeta sea débito o crédito pues no se puede aplicar porque obviamente no tenés en ese momento por tu culpa sino por cuestiones de que se fue la luz el sistema está lento sea lo que sea es deber porque aquí también obviamente hay que buscar la protección también del negocio del negocio correcto es deber del establecimiento el decirte antes de que usted se vaya a sentar porque por ejemplo uno de estos días pasó y a mí me dijeron lo bueno es que me informaron vea solo estamos recibiendo un efectivo porque estamos teniendo problemas sea cual sea entonces uno ya está advertido es correcto eso también puede llegar a caer si no te avisan claro si no te avisan con tiempo o te molesta porque te están haciendo una publicidad engañosa y tienes que pagar ahora el problema consiste de que las personas que están ya sean estos los encargados del establecimiento ya sean estos también inclusive los meseros porque me estaban preguntando vía Skyla es pasada sobre la propina que es algo que no se ha tocado la ley y el reglamento de la ley dice que es sugerida popularmente voluntaria no debe ser incluida en ninguna factura de consumo la palabra dice sugerida o voluntaria sugerida técnicamente pero popularmente le decimos es voluntaria la propina para estos establecimientos que venden alimentos bebidas y otros productos es voluntaria la propina está reglamentada y está en la ley 842 ley de protección de las personas consumidores y usuarias ¿te acordás que antes metían el impuesto ya sabemos que iba el 15 si pero le metían otro impuesto cuando hablamos de bienes y servicios eso nos queda un minutito esto ya no está esto ya no está lo que está establecido es lo que está establecido en la ley el 15 el 15% nada más nada más ni gasto por otros administrativos nada que ver si porque antes era el 15 el 10 para desimular el cobro de lo que acabamos de hablar de la propina estimado Rubén ¿cómo pueden hacer nuestro amigo para contactarse con vos y tener una asesoría en aspectos legales? al 86807551 o al 88397768 y estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter 8 cuadras al lago 1 y media abajo en el barrio de Mitilalugo distrito 4 y nos pueden contactar al correo gestor consumidor arroba gmail punto com estamos a las órdenes y pasen una feliz semana santa y si va a conducir no maneje si va a tomar como si va a tomar no maneje me estás enredando la gente muchas gracias Rubén siempre un gusto y un placer tener gente por acá y poder hablar de estos temas nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni